El primer partido contra el Tenisca Canario en la lucha por el ascenso a segunda división B fue un jarro de agua fría para el Estepona. Con más de mil personas en las gradas del Estadio Francisco Muñoz Pérez, el primer tiempo acabó con 0-3 para el conjunto canario. El árbitro, Marchante Flores de Castilla-La Mancha, amonestó a Núñez y al Esportillo por los locales y Memo y a Eduardo por los visitantes. Añadió tres minutos al final del encuentro, cuando todos los cambios se realizaron en el segundo periodo y además los jugadores canarios habían perdido mucho tiempo simulando lesiones. El primer tanto llegó en el minuto 12. El delantero Memo se queda solo y aprovecha para batir al portero Lolo Soler. Justo antes del descanso llegó la sentencia. En el minuto 43 un fallo de defensa en Luisca favorece de nuevo a Memo que marca el segundo. Y un minuto después un robo de balón permite que Dani se escore a la izquierda y consigue marcar elevando el balón. En el segundo tiempo el Estepona fue mejorando y metiendo al tenisca en su área. Las ocasiones llegaban una tras otra, aunque únicamente Boga en el minuto 79 de partido pudo batir al portero Oliver. Más tarde Santi Moreno estrelló un balón en el palo y el propio Boga realizó dos remates, uno desviado y otro de cabeza que detuvo el portero. Las peñas locales reconocieron el esfuerzo del equipo a pesar de la decepción del marcador. El próximo sábado a 7 de la tarde en hora peninsular, 6 de la tarde hora canaria, se jugará el partido de vuelta en el Estadio Virgen de las Nieves de Santa Cruz de la Palma. Gracias.